¡Varones, varones! ¡Nadie a ruedas! ¡Abastecer! ¡Hay un punto fijo! ¡Le recordamos! ¡En el trapiche, la rotonda, ahí va a haber agua durante todo el camino! ¡Bravo! ¡Vamos, chicas! ¡La regla del juego! ¡Quedan tres minutos y medio! ¡Tomen agua! ¡Prepárense! ¡Le recordamos! ¡En el trapiche, ahí tienen agua! Y durante todo el camino, los auxilios de usted van a estar a la vera del camino y nadie puede seguir a nadie. Igual, si usted alcanza a los varones, hacen su carrera y los varones su carrera. Tienen premio aparte, hay vedores, hay comisarios. Esperemos que comiencen todas y terminan todas y no desclasifiquemos a ninguna. ¡Quedan tres minutos! ¡Ay! ¡Clasifican 12 en Elite y 13 en Sub-23! ¡Perdón! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres en Sub-23! Total, son 15 premios para esta señorita, que son 60 en total, aproximadamente. ¡Tres! 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 ¡A ver quién clasifica! La primera vuelta, el pelotón agrupado, quedan cuatro, quedan cuatro giros y el pelotón que aquí viene, conducido por la gente, Ale Cipollini, con la campeona brasileña. Primera vuelta. Segunda vuelta, primera emoción, el sprint intermedio, así hay un intento de Brasil, del seleccionado de Brasil, bien controlado por las corredoras de Ale Cipollini, salen a buscar la gente del United Pelquer, nadie quiere que haya sorpresas todos, cuidando hasta el más mínimo detalle. Allí va el pelotón, muy pero muy rápido, ya nos van a correr. La corredora de las pirayas, ahí está, vamos a chequear el número 17, continúa al frente, la canadiense Lex Albrecht, que viene con una distancia importante, faltan dos vueltas, es cierto, faltan 30 kilómetros, la diferencia que se amplía, la diferencia que comienza a ser una referencia importante para un pelotón que por ahora, que por ahora viene tranquila. aquí está el paso, una vuelta para el sprint, una vuelta para el sprint intermedio, dos giros para el final. Allí viene la que va encabezando las acciones, el canadiense, representa al equipo de las pirayas de San Luis, al equipo profesional. ito, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mira, 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 segunda es la fantaja. Es la fiesta del sur de venir del Sanz Luis, el sur de Ministerio Mantra. ¡Aplausos! ¡Para terminar esta etapa! ¡Uy! ¡Mirá cómo vienen para la derecha! ¡Se vienen por el centro! ¡También aparecen los corredores del United Helcler! ¡También están las sobres del futbol Cervento! ¡Parece que va a ser para el United Helcler o para Brasil! ¡United Helcler! ¡Sí! ¡Para la mismísima Jano Dornes! ¡Ese acredita la victoria! ¡Con total autoridad Jano Dornes! ¡Para ella! ¡Aplausos!